Mientras el personal de salud está pidiendo a gritos a la población que le ayude a parar los contagios de COVID-19 Este es el escenario previo al partido entre la Selección de México y El Salvador Concentración con cero medidas de bioseguridad Esta fue la bienvenida para los jugadores de la Selección Mexicana Frases como vamos a ganar, el himno de la Selección salvadoreña y hasta el himno nacional Era lo que se escuchaba a voces acompañado de bubucelas, tambores y juegos pirotécnicos La emoción previo al partido entre la Selección de El Salvador y México que se disputará este miércoles por la tarde Se dejaba sentir entre los aficionados presentes, quienes aprovecharon para apuntarle al marcador Con dos a uno vamos a repetir la vez que le ganamos también a México cuando vino la vez pasada Se va con todo y está el apoyo ahorita para el entrenador Ganamos mañana, dos a cero México, con todo contra México Las personas que pasaban con sus vehículos por el lugar se sumaban a la actividad Debido a la cantidad de personas y a las acciones que se realizaban Socorristas de comando de salvamento se mantenían alerta ante cualquier emergencia Se han movilizado dos unidades, estamos acá de una forma preventiva Por cualquier tipo de incidente que se llegara a dar Estamos trabajando acá coordinadamente con la policía Gracias a Dios hasta el momento no ha habido mayores problemas El personal médico ha advertido que con este partido se viene un nuevo repunte de contagios del coronavirus Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vásquez